¿Cómo están todos? Ya arrancamos esta nueva edición de La Claqueta, soy Majo Peralta y hoy vamos a hablar de Refugio, la próxima película paraguaya de Michael Kovic Jr. que estará estrenándose en 2024. También vamos a estar hablando de los premios para NA que se vienen para esta jornada. En Teatro una propuesta infantil muy buena de mano de Equipo Teatro y en el ámbito de la música nos va a visitar Maiteí con Decidí Callarme. Así que quédense con nosotros que ya arrancamos. Y ya arrancamos con nuestro invitado de hoy. Estamos con Juan Carlos Cañete, actor, director, productor de Equipo Teatro que tiene una propuesta que llega para los niños que arrancó ya de forma oficial las vacaciones de invierno para los peques. Juanca, qué gusto tenerte acá. ¿Qué tal Majo? ¿Cómo estás? Bien, un gusto nuevamente estar por acá. Bueno, con look renovado esa ruta. Me encanta, me encanta, me encanta el look renovado. ¿Hace cuánto ya del corte de pelo? Porque tenía el pelo larguito. Tenía el pelo largo, sí, sí, el pelo largo tenía, tuve un año y medio y ahora me corté hace un mes más o menos. Ah, mira. Ya quería, no, yo no quería, pero me obligaron. Ah, bueno, ok, está, está bien, está bien, pero el pelo crece, así que podés volver a tener el pelo largo. Pero tarda mucho para crecer, cuando te cortas muy corto, tarda mucho, pero bueno, vamos a ver otra vez de un año y medio a ver si. Vamos a esperar. Princesas y villanas, la propuesta infantil, contame un poquitito porque también veo un elenco, estábamos hablando antes de entrar al aire, un elenco renovadísimo. Un elenco de jóvenes, actores y actrices, todas de escuelas. Realmente tengo que destacar que ahora las escuelas están trabajando mucho, están, digamos, lanzando actores jóvenes, actores nuevos y bueno, todos son ya prácticamente de escuela. Algunos debutan en obra de teatro infantil, que eso también es importante porque el infantil te hace crecer, porque te hace cantar, bailar y actuar. Y aparte tener el contacto con los niños. Claro, que nunca mienten. Si no les gusta, te van a odiar. No, no, no. Es difícil, son difíciles los niños, pero realmente es un placer trabajar con los niños. Y yo empecé prácticamente trabajando con los niños y nunca he dejado. Y siempre por ahora, por ejemplo, soy reemplazo nomás ya, reemplazo cuando algún compañero no puede, entonces yo me meto también. Empezás a delegar. Y bueno, contarnos acerca de esta propuesta, estamos viendo ahí en imágenes, cuenta con tu dirección y también el libreto de Patricia Reina, que ustedes son el dúo dinámico. Y estamos trabajando mucho ya con libretos de Patricia hace tiempo, ya que estamos trabajando con libretos de Patricia, es un legado de Tito García. Antes trabajábamos mucho con Tito García. Cuando comenzó Equipo Teatro, Tito García era el que escribía todas las obras para niños que teníamos. Y bueno, después pasó lo que pasó con Tito y se quedó Patricia y comenzó a escribir y a escribir y cada vez escribe más y más. Entonces, a veces le apuro, le digo a Patricia, necesito que escriba tal cosa. ¿Qué? ¿Cómo puedes esperar un rato? Vamos. Tenemos muchas propuestas, realmente estamos trabajando mucho, estamos saliendo. Qué bueno, porque después fue el golpazo de la pandemia, porque hablábamos en Porzún y era un dolor. Ahora recién estamos comenzando otra vez este año a renovar, innovar y hacer varias obras de teatro al mismo tiempo. Y esta es una propuesta para toda la familia, donde las villanas quieren ser princesas. Siempre las villanas quieren ese algo de esa princesa. Y bueno, hay un enfrentamiento entre ellas en una fiesta que sucede todo y con la ayuda de un espejo, que en realidad el espejo quería divertirse, no es malo el espejo. Estaba aburrido en esa fiesta de princesa y príncipe. Y bueno, le digo, ¿qué hago? Están las villanas. Ah, bueno, y comenzó a meterle púa a las villanas para tratar, porque las villanas siempre quieren sacarle a la belleza, el canto o algo. Eso es cierto. Quieren ser princesa. Y bueno, y a través de un embrujo ahí, se transforman en princesas. Y las princesas se transforman en villanas. Ah, mira. Hay un doble trabajo de las actrices que tienen que hacer al empezar princesa y a la otra villana, y después se transforman en buenita y la otra en malita. Y bueno, es un lindo trabajo para las actrices. ¿Cómo fue el trabajo de dirección de esta obra con ese cambio así que cada una tiene? Porque es diferente cuando tenés un elenco de tal cosa que permanece desde que arranca hasta que termina, pero acá van cambiando los roles. No, no solamente es difícil ahora, también es difícil por los horarios de la gente. La gente ahora se está dedicando mucho al arte y hay gente que en este momento no puede. Le llamas y no está disponible. O hay gente como Dora o como Paz que están en radio. Entonces tengo que esperar a que lleguen ellas prácticamente para empezar los ensayos, mientras ensayan las villanas que tienen más tiempo. Y también tenemos coreografía que es Valeria Torale. Entonces también trabajamos mucho con la coreografía, que es algo nuevo para ellas. Tienen que bailar. Y el tema de la respiración, porque termina el baile y tienen que seguir. Termina el baile y tienen que seguir. Y con esas ropas que tienen también que tirarse en el piso. Qué preparación física tienen que tener para eso. Es un conjunto para poder hacer la obra. Y no hay nada feo, como tan feo como escucharle a alguien que está como agitado, ¿verdad? Es exigente. No se disfruta porque te distraes más por eso. Es exigente. Es muy exigente. Las obras de teatro para niños son muy exigentes. Pero ustedes lo hacen impecable, porque la vez que me vi ni sentí. Y bueno, pero tratamos de que no solamente el niño se divierta, o el niño o la niña se divierta, sino también los padres. Que los padres, tenemos mucha gente de padres que van con sus hijos. Entonces eso es gratificante, que los padres lleven ya, se vayan juntos, le lleven a los hijos. Entonces eso para nosotros es muy importante. Antes la abuela, cuando hace mucho tiempo, ¿verdad? La abuela es la que le llevaba, o la mamá es la que le llevaba. Sin embargo, ahora no. Ahora van los padres también. Van la familia y en grupos grandes. Generalmente cuando son obras de teatro para niños, se van grupos de cuatro, de cinco, de seis personas. ¿Tiene más éxito cuando son las obras infantiles? Por la cantidad de gente que van. Tiene su temporada. Tiene su temporada. Nosotros tenemos temporada en abril, que es abril de cuentos. Y ahora en julio, que sí, la gente busca en qué entretenerse, en qué llevarle, porque tiene que tener a los chicos todo el día. ¿A dónde les llevo más o menos? Pero sí, en vacaciones de invierno funciona, que no es invierno. Por suerte también, ¿verdad? También, porque Paraguayo no quiere salir cuando hace frío. Exactamente, cuando hace mucho frío y cuando llueve no quiere salir. Complicado. Pero estamos preparándonos con todo, con Princesa y Villena, que va a ser en el Teatro Latino. Desde este sábado, sábado y domingo, a las 17 horas. Teatro Latino queda en Teniente Fariña, Casi y Turbe. Y las entradas son repopulares. Hicimos más o menos un bien popular para que puedan acceder varias... Miembros de la familia, ¿verdad? Miembros de la familia. Porque a veces son muchos y entonces ya, ¿cuánto cuesta? Bueno, y las entradas van a salir... Y después por oro, después esto, por aquello. Exactamente. Las entradas van a costar 60 mil guaraníes en boletería, pero hay una promo. Sí. Hay una promo que llamando... O sea, pueden entrar a las páginas de Equipo Teatro y en Instagram y en Facebook hay una promo que es 2 por 40 mil guaraníes. Ah, bueno. O sea, se achica bastante ahí al comprar varios, entonces se achica mucho. ¿Cuánto tiempo duración? 50 minutos. 50 minutos. 50 minutos. Después pueden irse, merendar, cenar, tienen la opción de hacer lo que quieran. Tienen, está cerquita y todo lo que... El centro está ahora con... Con varias actividades. Sí, estaba viendo una feria de comida italiana y todo, estaba viendo. Siempre hay feria, hay alguna feria ahí siempre. Así mismo. Bueno, están actuando Bianca Baqueta, también está Paz Berni, Dora Seria que hace su debut pero en teatro infantil, me decías. En teatro infantil, sí, sí. Mira qué lindo. Elenita Aquino, Lorena Osorio, Chiara Coronel y Jorge Flores. Exactamente. Es el único varón. No tenemos príncipe. Él es, entonces, el espejo. Él es el espejo, él es el espejo, pero no tenemos príncipe. Ah, mirá, ¿por qué? Primera vez que no tenemos príncipe. Qué raro. ¿Verdad que sí? Ya le veía a Dani Willicks ahí como príncipe. Le está idealizando a Dani Willicks como príncipe. No, no, Dani Willicks, lo que pasa es que tiene mucho trabajo, Dani. Claro, está, es cierto, es cierto. Está a la noche en una radio, entonces es muy difícil que ensaye. Bueno, vamos a ver cuándo regresa Dani Willicks también ahí. No, regresa con nosotros, va a regresar muy pronto nuevamente. Ay, me alegro, me alegro. Juanca, te agradecemos muchísimo el tiempo. Echa la invitación para que la gente pueda disfrutar de Princesas Sibilianas. Exacto, le esperamos entonces este sábado y domingo, durante todas las vacaciones, sábado y domingo, en el teatro latino con Princesas Sibilianas. Se van a divertir y después los chicos van a poder sacarse fotos con sus princesas preferidas o con las villanas preferidas. O con el espejo. O con el espejo, o todos juntos, todos juntos generalmente. Van a estar la Cenicienta, Aurora de la Bella Durmiente y Blanca Nieves. Y la Madrastra, la Madrastra de la Cenicienta, la Reina de Blanca Nieves y la Bruja de la Bella Durmiente. Así que está combo completo. Completito. Juanca, muchas gracias. Gracias a vos, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Propuesta teatral que compartíamos aquí en De la Claqueta. Momento de hacer una pausa, ya volvemos. ¡Gracias!